¡Hola! Pues es que os quería enseñar unas cositas de Friends de la serie porque es que nos están llegando muchas. Yo no sé si es que la están volviendo a poner y tal y la gente está ahí a tope otra vez, pero mirad qué cosas tan boludas. Mira, por ejemplo, este galletero, es que a mí solo había una taza y una gorra y poco más, ¿eh? Y ahora, ¡buah! Tenemos de todo. Mirad qué cosa más elegante. ¿Ah, qué mola? Más cosas para cocina, mira qué chula. Son tuppers y te vienen tres en uno. Matrizca de tuppers. ¡Ah, qué mola! Está muy gracioso. Y luego nos han llegado cositas en plan de papelería. Mira, esto por ejemplo, lo pegas en el frigorífico con esto y así tienes para hacer tus listas. Y parece que es lo de tomar la cuenta del bar, que están todo el rato ahí. ¡Ah, qué mola! Y luego, planificadores semanales. Esto está chulo. Es que además tienen un pacallín tan chulos las cosas. Mira, que tengo por aquí el del galletero. Es que me gusta casi tanto como el galletero la caja. No me digas. Está guay. Bueno, libretitas de todo tipo. Tengo estas chiquititas. Mira qué guay, eh. Y luego tengo este set de tres. Tan chulo. A ver qué mola. A ver cómo son por dentro, ya que las tenemos aquí. Ah, mira. Con rayitas para que no te tuerzas. Con renglones. Se llaman así, ¿no? Y luego han llegado monerías como estas. Mira, es que con tanto dibujito igual no se ve ni el pendiente. Es el logotipo del bar. Y una tacita de café. Bueno, que esa es el logotipo, ¿no? No sé. Sí, sí. Mira, aquí está el logotipo. Son dos tacitas de café. Pues te haces el logotipo en las orejas. Lo que te parece. Y luego nos llegó esto. Que son como las tazas de viaje. Que también hemos tenido la taza de verdad en grande. Pero esto, ¿a qué no sabéis lo que es? Son balsamos labiales. Y te viene de fresa, de vainilla. Qué guay. Es que son una monada. ¿Qué más? Bueno, luego nos han llegado esta monadita de manes para la nevera. Es que son... Bueno, que vienen pegados. No los despego. Qué guay. Y luego, pues un par de gorritas. Que teníamos una negra. Pero es que han llegado esta gorra tan molona. Qué mono. Y un gorro. Para los más frioleros. Y más cosas que han subido. Que había muchas. Así que os las dejo por la web. Ya las podéis mirar. Chuchu. Chuchu. Chuchu.